Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Icewind Dale, ya sabéis, la edición mejorada. Estamos a punto de embarcarnos en la caravana, destino Kublajar, puede salir alguna aldea o algún poblado, y antes tenemos que ir a llevarle a Pomaf el Tendero una lista de provisiones que nos dijo Fokkanu que le lleváramos. Vosotros de nuevo, ¿por qué estéis molestándome continuamente? Tengo mucho que hacer y poco tiempo para entretenerme con vosotros. Es un poquito a borde el Pomaf este. He venido a entregar la lista de provisiones de Hrokgar. Muy bien, dejadla ahí. Y ahora ponedos en marcha la expedición partida dentro de poco. Sería una pena que se fueran sin vosotros. Un momento, me gustaría comprar algo. A ver, no ha repuesto mercancía ni existencia, ¿no? O sea, que hay lo que hay. No me interesa nada. Vámonos. Mira, ha subido Tania de nivel. Vale. Conjuro de nivel 2. Acaba de ganar la lista de nivel 2. ¿Qué podemos hacer para nivel 2? Inmobilizar persona no está mal. Ayuda. Cura de heridas. Salmo. A ver, inmobilizar persona. De 1 a 4 criaturas humanas y humanas humanoide durante 5 asaltos. Me gusta. Uno de estos, otro de estos y otro de estos. Dos curas y un inmovilizar persona. Vale, perfecto. A ver, volvamos. Venga, fuera. El deber me llama. El deber me llama. Venga, vamos a hablar con Hotgar. Hotgar o algo así. Yo voy a decir Hotgar que me parece más fácil decirlo. Venga, tenemos ahí. Así se hará. Ya está. Todo está listo. Los demás se están reuniendo conforme hablamos. ¿Estáis también listos para partir? Sí, estamos listos. Marchámonos. Y así fue como la heterogénea milicia partió desde el límite de Ishaven hacia la tribulada aldea de Kuldagar con el grupo de forasteros a remolte. Así viajaron a través de la tundra, del valle barrido por el viento, por las estribaciones de la columna del mundo y escalando las empinadas y alevosas sendas del paso de Kuldagar. Ávidos por encontrar la maldad que amenazaba el paso, no esperaban encontrársela en la cima. En los cantilados del paso, una banda de gigantes de hielo había preparado una emboscada, lanzando piedras y desprendiendo grandes masas de rocas y nieve. Los gigantes provocaron una avalancha que arrasó la ladera de la montaña y se estrelló sobre las cabezas de la desprevenida expedición. Los afortunados que sobrevivieron a la avalancha se liberaron de la montaña de nieve y de los obstáculos que ahora tapaban el camino de regreso a Ishaven. Golpeados y desanimados por la pérdida de sus camaradas, los supervivientes no tuvieron otra elección que continuar hacia Kuldagar solos. Vaya, vaya, sí que ha caído una avalancha provocada por los gigantes del hielo. ¿Y solo hemos sobrevivido nosotros? No me digas. Dios es misericordio, es un ermitaño. Tenéis suerte de seguir con vida. ¿Estáis bien? ¿Os habéis roto algo? Eh... Nos conmueve vuestra preocupación por nuestros camaradas caídos. ¿Sabéis por casualidad cómo se va a Kuldahar? ¿A Kuldahar? ¿Para qué queréis ir a ese miserable pueblo blucho? Ahí no hay nada más que un árbol grande y un montón de cabañas y cobertizos. Ofende a la vista, hacedme caso. ¿Se dice por ahí? Vale, no me da tiempo a dar. Va, una tarea para tontos. Será mejor que os preocupárais de vuestros asuntos y dejarais que los lugareños se encargaran de supremos problemas. Este tío es un poco rudo, ¿no? Me parece a mí. Bien. Apreciamos vuestro consejo. De todas formas, ¿sabéis el camino o no? Supongo que no hará ningún daño indicaros el camino. Claro que no hace ningún daño. Kansino. Seguid este camino hacia el este, cruzando el valle. Kuldahar se encuentra justo pasado el viejo molino. Hacia el este. Pero el día ahí viene, mantenedos alerta. Hay trasgos por todas partes. Koblitz. Desde aquí hasta el pueblo. Son unas pequeñas cosas asquerosas. Desde que los lugareños abandonaron sus granjas, han estado adentrándose por todo el valle como si fueran los angos. Gracias por vuestra ayuda. Muy bien. Pues venga. ¡Sí! Estamos intactos. ¿Por qué? Porque nosotros corrimos hacia adelante mientras los demás retrocedían. ¿Qué dice? ¡Anda, Koblitz! ¡A por ellos! Esto no dura nada. Hacha y escudo. Venga, venga, venid, venid. Venid pa' acá. Perfecto. Mira, un epazo y me quito uno. No estorbéis. No estorbéis. Toma. Ese directamente echo trozos. A ver. Este que es muy chulito, ¿no? Eres muy chulito aquí, ¿no? Anda, me ha pegado flechazo. Muy bien. Mariscal trasgo. O sea, que este es el jefecillo de... De la pandilla esta, ¿no? A por él. Tiene mejor armadura, ¿eh? Me cuesta más darle, ¿eh? Soy un hombre... A ver, hacer puñetas, el mariscal. Parece que voy a tener que seguir haciendo... Venga, vale, tonterías. Las flechas de John es que son buenísimas, tío. Qué pedazo de arquero está hecho el colega. A ver, tenemos algo pa' coger... Mira, aquí hay una cajilla. A ver. Encima, estoy aquí perdido en este valle helado. Esta poción de vida se la vamos a dar... A ti. Por si hay problemas. Vale. A ver, que tengo cositas pa' coger aquí. Venga, vamos a ir cogiendo... Esto es pa' venderlo, ¿no? Imagino que habrá que una tienda allí. De hecho, la hay. Este juego me lo jugué yo hace muchos años. Y sé que hay tiendas. Venga, y esta es pa' ti. Eso, sí. Hay que repartir un poco el peso entre todos. Vale. Vale. A ver. Ha dicho algo de un viejo molino. Aquí podemos subir. Vamos por aquí, a ver. He dicho que era hacia el este, pero... Mira, más goblins. No me voy a dejar uno en pie. Condenaos. Dicho, fuera. Aparte que llevan arcos. Y los arcos se pueden vender. Y la flecha me viene muy bien. Para no tener que comprar yo la tienda. Vale, por ahí no puedo pasar. Hay una arboleda. ¿Por aquí? No sé si será esto el viejo molino, ¿no? No creo, ¿no? Venga, más goblins. Por ellos. ¡Pum! Fantástico, tío. Fantástico. Vamos a dejar a... A Tania que se divierta un poco. Que ataque cuerpo a cuerpo con la maza. Y el escudo. Y vamos a poner la formación. La vamos a poner de tres. Estroes luchadores y detrás los... Los que atacan con proyectiles. Venga, por este. Ahora por este. A ver que tienes. Venga, ahora. A por este que viene por aquí. Es más bueno, ¿eh? ¡Upa! Un flechazo, el condenado. ¡A la batalla! Perfecto. Así se hará. Estoy despeluchando a todos estos goblins. Que bueno, los arcos, todas las mazas, todas esas cosillas, pues me vienen bien. Para vender. Y ganar algo de inalto. Necesito dinero para comprar mejores armas. A ver. Un goblín en el puente. Y otro ahí abajo. Vamos el de abajo. ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡Prépare la barba! ¡Vamos por eso! Mira, tienen muchos de golpe. Vamos a ponernos ahí. Y vamos a lanzar el conjuro a dormir. Ahí. Eso es. A ver, ¿quiénes se han quedado dormidos? Bueno, los que se han quedado dormidos, que se han quedado dormidos. Se han cagado nosotros. Estoy bien, el conjuro a dormir, ¿eh? Contra estos bichos. Vale, ahora estos no se pueden defender, así que acabas con ellos. Parece que voy a tener que seguir haciendo muchas matazas. ¡A la batalla! ¡Oba! Un criticazo, flipas. Cuando la pantalla vibra es que el golpe ha sido un golpe crítico, que inflige mucho más daño, lógicamente. Venga, vamos a repartir arcos por aquí. ¡Están muy cargados ya! Flecha para John. Vamos a llenar a John. Inventario y yo. Ahora con Patricia. Inventario y yo. Y te vamos a las dragas. Atenta pala. Inventario y yo. ¿Qué pasa a ti? A ver. ¿Cómo van los carcaj? Vale, aquí tienes 59,80. Mira. Eso es. Tú tienes 39. Vale, este está lleno ya también. Vale, Patricia. Mira, esa 20 se la puedo poner ahí. Vale. Y tú la mitad. Y tú... 42. Vale, todavía tiene capacidad. El deber me llama. Venga, sigamos cogiendo cositas. Esto es para venderlo luego, ¿eh? Eso es para que se nos abra el mapa. Se ha hecho de noche ya, por cierto. Vale, parece que aquí por aquí no hay nada más. Pues esto lo tenemos todo el programa. Ahí me he dejado un escudo ahí por coger. ¿Qué me dicen? ¿Voy en otra vez? Si hay flechas para ti. Me estoy quedando sin espacio en el inventario, ¿sabes? Sí. A ver. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Voy a por el otro puente. Mira, ahí hay un barril que tiene algo interesante. Uno por ciento por ciento. ¿No será esto el viejo molino? Eh, ahí había alguien. ¿Qué dice? Mariscal Trasgo. Este es el líder, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Anda, se habla común, ¿eh? Bueno, a parecer estáis saqueando y robando el molino, por lo visto. No estoy saqueando el molino. Algunos de mis hombres sí, pero ¿qué esperáis? No tenemos comida y no entendemos por qué fuimos llamados para venir aquí. ¿Llamados? ¿Llamados? Es como si mi estómago rugiera como cuando estoy hambriento. Debo haber comido todo lo que hay en este maldito paso y no se va. ¿Por qué no puedo pararlo? Haz que se termine. Haz que se termine. ¿Atacamos? Espérate. Ahí va. No, 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 no. No me ataquéis ahora porque le doy sin querer. Uh, que hostia le ha pegado. Tú tienes el poder de detetar. Mariscal Trasgo malvado. Este es malo, así que hay que acabar con él. A por él. Venga, venga. Fuera. Sí. Voy a echarle una curilla a Bradford que está a tocadillo. El deber me llama. Orcos. Uligar. Un orco se llama Uligar. ¿Quién soy? Soy Uligar, jefe del ojo sangriento. Inclinaos ante mí y pagad el tributo. Estos orcos son unos cachondos. Qué humor tenéis. Lo siento, no pago ningún tributo. Imbéciles malolientes. Tengo que decirle eso. Tengo que decirle eso. Ahora que me voy a echar. No. Eso es. Me insultáis. Esta noche seréis pastos de los lobos. Eso ya lo veremos. Me atacan, ¿no? Pues venga. ¿Tienes para lanzar algún poscurito tú? Nada, ¿no? Claro. Cuidado que te envíen un golpe y te pueden tomar. A por este. Perfecto. Ahora por este. Perfecto. Vale. Ya no voy a coger más hachas ni más escudos porque voy hasta arriba. Mira, este tiene una varita. Una varita mágica. Eso me gusta. La varita mágica me gusta. Vale, espérate un momento. La varita me la llevo. ¿Y tú qué tienes? Está dando afuera. ¿Esto qué es? Contorno borroso de nivel 2. Aprendido. Analiza conjuro. Muy bien. Bueno, estupendo. Vale. ¿Puedo bajar? Sí. Mira, más. Goblin. Fuera. Conseguir comida humana, dicen. Claro, están muertos de hambre estos. Con el invierno y tal. No tienen dónde cazar ni nada. Ni que robar. El golpe no lo hago ahí. Así se hará. Nada. No me voy a llevar más escudos ni más cosas de estas porque si no... Ahí veo que aquí cositas para ver. Ninguno tiene dinero. Bueno, pues vamos a mirar los cajones estos a ver. Esto es... Echa arrojadiza. La cojo. Seguro que se apaga bien. 15 monedas. Esto es una gema. Gema de aventurina. No puedo cogerla. No me digas. A ver. A ver. 26 flechas. 35. De la verdad. Venga, coge la gema ahora. Voy hasta arriba. Necesito una tienda. El deber me llama. Eso es. No hay nada más para mirar. Vale. A ver, eso que hay ahí debajo de la escalera es una puerta, ¿no? ¿Quién? Si un niño había ahí. Callaos o los tragos no se irán. ¿Qué hacéis en el armario? Me estoy escondiendo en los tragos. Cogieron a mi padre y a mi hermana. Seguramente salen los cadáveres que había arriba. Vale. Todo irá bien. Dejad que os lleve la aldea. Yo encontraré ayuda para vos. Esto. Venid conmigo y buscar a alguien que os ayude. Sea la justicia. 3600. Vale. Muy bien. Bueno, pues al chico lo hemos rescatado. ¿Esto qué es? Esto forma parte de la maquinaria del molino. A pesar de la reciente presencia de tragos, parece estar intacto. Por aquí. Vamos a subir aquí. Ahí va. Más tragos. Pues venga. A por ahí. Fuera. Ahora este. No te duro en nada, ¿eh? Toma. Es que vaya golpe. Tenga macho. Madre mía. En cachitos. En cachitos. A ver. Esto es para Patricia. Patricia. Que lo eche. Flechas. 15. Para Patricia. Y el arco me lo llevo. Prefiero. Tirar el escudo hace puñetas que pagarán menos. Voy a darme unos cuantos de escudo y me llevo arcos. Los pago más. Vale. A ver. Este que tenía. Escudo y hacha. No me interesa. Este. El escudo y daga. Necesito. Ese. Que cojas el arco. Y las flechas. Bien. Arco y flechas. Perfecto. Varita. Vale. Todavía no la puedo identificar porque no tengo ningún conjuro memorizado de esos. Puedo dárselo. Sí. Como hay de flechas. 30. Y 10 para ti. 16. Ahí. 80. Ahí. Podemos darle dos objetos más al John Botanic. Que va a ser las hachas estas. Y uno de los hachas estas. Vale. Tengo cinco huecos libres. Vale. Aquí parece que no hay nada más, ¿no? El deber me llama. No me lo venía. Vale. El deber me llama. El niño se fue, ¿no? Vale. Sí. A ver. Se han quedado atascados estos. Eh. ¿Qué pasa? Que te han quedado atascado. Sí. Como quieras. A ver. Por supuesto. Sí. Venga. Que nos vamos. Se han quedado atascado ahí. Oye. ¿Puedo descansar aquí, por cierto? Perfecto. Y aprovechar para memorizar un identificar. Quito el orden automático. A ver si me deja descansar. Voy a hacer un guardado rápido. Sí me deja descansar. Vale. Y descansar. Perfecto. Vale. A ver. Inventario. ¿Qué tienes tú? Un hueco libre justo. Para que yo te dé la barrita. Y la identifique usando un conjuro. Para detectar trampas. Vale. Aquí viene la historia. El portador puede usar la vara para lanzar conjuro y detectar trampas. El problema es que ya tengo a Patricia que se encarga de detectar trampas. Así que esto lo que voy a hacer es venderlo. Vale. Ahí se queda. La voy a poner aquí. Para que no me ocupe inventario. Pero en cuanto pueda la voy a vender. El deber me llama. Vale. Es de día además. Sí. Vale. Hay más tragos. Dos. Vamos a por ahí. ¡Ay, Raka! ¡No hagas las tragas con vuestros dioses! Si no tienen nada interesante para coger. Ni me paro. Vale. ¿Y esto qué es? Estas ventanas parecen estar hechas para alguna tala. Y es un ideal para que no cien tinelas. Mira, ¿puedo? ¡Hostia! Gerech. Esto es un ogro, ¿no? A ver. ¡Doler cabeza! ¿Por qué hacer doler la cabeza a Gerech? Gente flacucha. ¿Qué le pasa a vuestra cabeza? No sabéis. Llegar aquí desde mi cueva. Necesitad responder a la llamada. Este también dice lo de la llamada. Ahora no poder. Y la cabeza, doler. Gerech queréis golpear la cabeza contra la pared para estar bien. Creo que es una idea excelente, Gerech. Ciertamente golpear la cabeza contra la pared tan fuerte como podáis hará que se vaya el dolor. Es un viejo remedio de los bárbaros del colectivo de reggae. Intentadlo y ya veréis. Ja, ja. No divertido. A Gerech doler cabeza. Insultad a mí. Ahora a Gerech hacer doler tu cabeza. Eso es el divertido. Y mataca al condenado. Pues venga. Gerech va a salir al cacho. Parece que voy a tener que seguir haciendo. Hace puñetar. Gerech. Y ha subido el nivel. Mira. ¿Qué tiene? Lucero del alba. Buena arma. Ha subido el nivel. Tanto John. Que le subió el nivel. Y gana un talento en armas. Vas a ser el mejor arquero que conozco. Arco largo. Eso es. Y el amigo Jaime Conde. Le subió el nivel de nivel. Hacha. Mazza. Le vamos a hacer una especialista en el hacha. A los guerreros quiero que se especialicen en armas. Aquí hay algo interesante para coger. Nada. Vámonos. El deber me llama. El deber me llama. A ver el camino este por donde nos lleva. Una cueva. Ahí, ahí, ¿no? Sí. La leche. ¿Qué de goblins hay aquí? A ver. Sí. Vamos a lanzar conjuritos. Mira. Vamos a hacer. A los arqueros estos. Le vamos a hacer una inmovilizar persona. Y. Yo sí. Tú vas a lanzar el conjuro de dormir. A estos de aquí. Los demás que ataquen. Uno ahí. Otro ahí. Y los arqueros. Y la ladrona que se abran más. Vale. Estos están inmovilizados. Y allí hay uno dormido. Vale. Acabemos con ese primero. Ahora ayudar a este. Venga. Este debe ser el jefecillo, ¿no? Mariscal. Se han quedado paralizados estos dos. Ya se están cargando yo de ellos, ¿eh? Perfecto. Madre mía. Cómo caen los goblins, ¿eh? Venga. A por este. Mariscal trasgo. Toma. Flechazo al mariscal. Toma, mariscal. Joder, las flechas. ¿Cómo vuelan, chaval? Toma. ¡Huid, cobardes! ¡Huid! ¡Uf! Perfecto. Ya no queda niña. Me llevo los arcos, nada más, ¿eh? Es que estoy petado de objetos. Necesito algo. A ver. Las flechas me las llevo. Mira, aquí hay uno que está todavía dormido. A por él. Fuera. Ya no puedo coger objetos porque voy hasta arriba. A ver, este alfabeto tiene. Mira, ahí hay otra cueva. Ahora entramos. A ver. Flechas. A ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Escarabajos. Venga, pues a por ese. ¿Tienes algún conjuro? Nada. Y tú... Estoy aquí. ¿Tienes algo? Un bendición vas a echar. Venga. Y me llevan más uno. Eso es. Perfecto. Voy a partir en dos. Voy a tener que seguir haciendo muchas matanzas. Voy a tener que seguir haciendo muchas matanzas. ¡Uf! Me he enchufado. Vale, vamos a ver. El deber me llama. Aquí hay dinero para coger. Y una gema que, por supuesto, no la voy a dejar ahí. Esta se la doy. Inventario lleno. Ahí. Y esta se la voy a dar. Ahí. Inventario está lleno. Me dice. Tira una a veces. Eso es. Perfecto. Y luego aquí. ¿Esto qué es? Flechas especiales. Vamos a ver. A ver si el mago sabe qué tipo de flechas son. Flechas más uno. ¿Vale? Daño un dado de seis más uno. Bonificador al gaco más uno. Perfecto. Pues esta para el amigo. Bueno, por el momento las llevas tú. Porque está todo lleno. Tengo que ir a Kulajar echando leches. Que no tengo espacio en el mundo. Me llama. Bueno, esta zona está ya... Sí, todo explorado. Vale. Por aquí. Vale. Y esto también lo tenemos todo explorado. No sé que se pueda pasar por aquí. Por ahí abajo no se podía. Sí. No, no me deja. Está la misma arboleda que no me dejaba pasar antes. Vale. Pues vámonos a Kulajar. Aquí arriba donde no había nada. Me dijo el tipo que nos encontramos tras la avalancha que para llegar a Kulajar tenemos que atravesar el paso del Molino. Al este del Molino, dijo. Vale. Pues por ahí vienen los héroes. Pues por aquí. Kulajar, mira, este es el mapa del reino. Abriéndose camino a través del valle del paso infestado de goblins, los supervivientes de la condenada expedición de Ishaven al fin llegan al pequeño caserío de Kulajar. Kulajar. Anidadas en las raíces de un gran roble, las pequeñas cabañas eran una vista agradable para los viajeros cansados. Cautelosamente, el grupo entró en la aldea, inseguros de qué iban a encontrar allí. Vale. Sí. Pues el viaje ha durado ocho horas, ¿eh? Sabía que lo conseguiría y lo sabía. ¿Quién sois y cómo sabéis que íbamos a venir? Bueno, hurra por vos y ahora apartad de mi camino, chaval. Soy Nate. Arundel dijo que la ayuda estaba en camino. He estado aquí fuera cada día observando a ver si llegabais. ¿Dónde está el resto de vuestro ejército? ¿Soy os exploradores o algo así? Solo somos nosotros. Tenía la certeza de que las 10 ciudades enviarían un ejército para ayudarnos. Esperad a que Arundel averigüe de que solo habéis venido vosotros. Bueno, pero ¿quién es el tal Arundel ese? Arundel es mi amigo. Es el hombre más anciano y listo del mundo entero. ¿Sabéis que puedo hablar con los animales? A lo mejor deberíais ir a verle. Seguro que querrá hablar con vosotros. Está bien, ¿dónde podemos encontrar a ese Arundel? Lidio justo ha cruzado el ponte, al otro lado del riachuelo. Tenéis que buscar la casa que tiene justamente las tres rocas enormes delante. Gracias Nate. Muy bien, pues venga, vamos a buscar a Arundel. El tipo que habla con los animales. Será un druida, imagínate. ¿Será esta la casa de Arundel? Bienvenidos. Os he estado esperando desde hace tiempo. ¿Nos esperabais? ¿Cómo es posible? Acabamos de llegar a la ciudad. Sí, bueno. Una mala noticia vuela rápido en estas montañas. En Itzhaven tuve noticias de vuestra expedición. Sé por qué estáis aquí, pues fui yo el que os mandó traer. ¿Enviasteis a alguien a por nosotros? No lo entiendo. Soy Arundel. Conocido por algunos como el archidruida de Kuldahar. Aunque os invito a prescindir de... Solo los druidas del más alto nivel pueden llegar a la rectoría de archidruidas. Los títulos solo suelen servir a la vanidad propia y no son realmente muy útiles en esta pequeña comunidad de montaña. Muy bien, así que sois el archidruida, ¿eh? Entonces supongo que podéis contarme qué está pasando por aquí. A ver, ¿qué más opciones hay? ¿Sabéis algo de lo que se cuentan las perturbaciones de esta montaña? No, que nos cuenten mejor. Sí. Fui yo quien envió a Halaster a Ishaven para pedir ayuda. Su muerte pesa mucho sobre mi conciencia, ya que además de ser uno de mis alumnos, era también un amigo y fiel compañero. Se le echará de menos, como a Krodgar y a los otros miembros de vuestra expedición. Vale, conocíes a Hrothgar. Digamos que le conocía. Sus hazañas han alcanzado incluso a nuestro pequeño y aislado pueblo. También sé que su muerte, trágica como lo es, no fue un accidente. Alguien o algo no quiso que vuestro compañero llegara vivo a Kuldahar. Vale, que nos diga qué es lo que pasa en este pueblo. Hay fuerzas malévolas actuando en estas montañas. Fuerzas que buscan socavar el delicado equilibrio que nosotros, los druidas, hemos luchado por conservar durante siglos. Bueno, a ver si puede ser más específico. ¿Qué fuerzas malévolas son? Ojalá pudiera. La cara del malvado se mantiene oculta, pero su presencia es inequívoca. Entre nosotros hay señales de su influencia dañina sobre el equilibrio. El tiempo innatural. El reciente aumento de secuestros. Las numerosas apariciones de monstruos en el paso. Muy bien. Todo esto apunta hacia algo siniestro. Incluso los animales presienten algo extraño. ¿Podéis contarme algo más de estas perturbaciones? Solo puedo contaros lo poco que sé. ¿De qué disturbios queréis que os hable? El clima. Fijaos que estamos en una zona supuestamente de una región nevada, pero aquí no hay nieve en esta aldea. La meteorología de estas montañas ha sido siempre dura, pero jamás como ahora. Las feroces tormentas asolan el valle sin avisar, a menudo permaneciendo durante varios días al mismo ritmo, antes de desvanecerse tan rápido como surgieron. Apenas estamos a medio camino de Liffle, y ya está nevado todo el paso al sur. Este tiempo no es muy natural. La naturaleza se presenta en ciclos que son predecibles por aquellos que saben lo que buscar. Muy bien, entiendo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Me temo que si no descubrimos pronto la causa de estos disturbios, todo por lo que hemos trabajado quedará destruido. La maldad que ha venido a estas montañas infecta a este pueblo como una enfermedad. Al igual que su gente sufre, así lo hace el árbol por la enfermedad que amenaza el equilibrio, corrompiéndolo con su misma presencia, el círculo de calor que el gran roble desprende, ya ha comenzado a retroceder. Nos obligaron a abandonar la distante alquería por la debilitación del poder del santuario. Si no ponemos medios pronto, me temo que el calor que da vida cesará por completo. Tanto el gran roble como el pueblo animado en sus raíces morirán. Esto no debe suceder. Necesitamos vuestra ayuda. Muy bien, juntos estiparemos este mal que amenaza a este pueblo. ¿Qué debemos hacer? Os sugiero que comencéis a investigar en el Valle de las Sombras. Es un lugar no muy lejos de aquí. La oscuridad se ha aferrado siempre al suelo del pequeño desfiladero, como si la luz misma del sol desconfiara del lugar. Hay un número de criptas antiguas ocultas en las sombras de los estrechos acantilatos del valle. Corren rumores de que los muertos despiertan y emergen desde sus tumbas polvorientas para caminar una vez más entre los hombres. Si estos rumores son ciertos, sospecho que sea lo que sea lo que altere su sueño, puede encontrarse detrás de los otros disturbios. Dirigíos al Valle de las Sombras. Enteraos de todo lo que podáis sobre lo que sucede allí. Luego, volved aquí y discutiremos un plan de acción. Adiós y buena suerte. Vale. El diario es actualizado. El Valle de las Sombras. El deber me llama. Sí. Vamos a seguir explorando, porque necesito encontrar una tienda. A ver. Estos que ponen al diario no voy a hablar con ellos, porque seguramente no me den gran información. Vamos a abrir el mapa. Vale. Fijaos qué tema. Escuchad, escuchad. Escuchad, escuchad. Espera. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos abierto bastante el mapa. Herrería de Conlan. Genial. Sombra de atardecer. Esto era una posada. La bodega. Templo de Inmater. Casa de Holder. Bueno, muchas cosas por ver, ¿eh? Aquí el putaje. A ver... Este debe ser Conlan. El herrero, ¿no? Bienvenido Frastero. ¿Qué puedo hacer por vos? Saludos. Me llamo Ser Oscar. ¿Quién sois vos? Me llamo Conlan y soy el herrero local de estos lares. Si necesitáis alfilar una hoja o fortalecer una maza, soy vuestro hombre. Mejor que os aprovechéis ahora mientras estéis aquí. Eh... ¿Mientras estéis aquí? ¿Vais a alguna parte? Sí, puede ser. Con todos esos sucesos extraños que han acontecido, imagino que no permanecer mucho más tiempo por aquí. Ya veo. Entonces planeáis macho del pueblo. ¡Ja! Ojalá eso fuera posible. Ya hace tiempo que el Paso del Sur está cubierto de nieve por este maldito clima que hemos tenido últimamente. Ahora he oído decir que incluso la ruta del norte hacia las 10 ciudades ha quedado bloqueada por culpa de una avalancha de donde veníamos nosotros. Recordad lo que os digo, ninguno de nosotros aguantará este invierno. Estamos todos perdidos. Vamos. Muy bien. Pues sí que sois optimista. ¿Puedo ver qué tenéis a la venta? Vale. Vamos a vender, chavales. Venga. Todo, todo lo que tengamos. Todo, todo, todo. Que este hombre tiene... ¡Uh! Qué pedazo de armaduras tiene ahí. Este herrero tiene mucha mandanga, eh. Vendemos. A ver. A vender, a vender, a vender, a vender. Eso es. ¿Tú qué tienes para vender ahí? Pues más cositas. Vale. Mira. Tiene el arco largo compuesto. Un segundito, que no se lo había puesto antes. Y vendemos este. Vale. Y ya aprovecho y le cargo flechas. Vale. Venga. Hablemos de nuevo con él para vender. ¡Sí! Vale. Y vamos por ti. Arco largo, 15 monedas. Venga. Listo. Vale. Ya no tiene nada más para vender. Arco corto. Y los escudos. Sí, tiene escudos. Mira, las gemas. No las compra este hombre. Habrá algún comprador de gemas en el pueblo. Vale. Flecha más uno. Me da cinco monedas nada más. No me interesa. No me interesa. Me la guardo. Vale. Tenemos 1.219 monedas. Vamos a ver qué podemos comprar. Pues mira. Hacía falta un escudo mediano. Bueno. Uno por ahí. Otro. Vale. Una armadura en condiciones. Vamos a comprar. Había una armadura de placas. 800 al 10. Me quedo con 400. Cuidado, eh. Cuidado. Mira. A tal y a ver podemos cambiar la armadura de malla por una laminada. De momento me vale. Qué más hay por aquí. A ver. Cimiterra. Arco corto más uno. 2025. Vale, vale. Flecha. Arco largo compuesto más uno. 3.300. Me hace falta dinero, eh. Faga corta más uno. Armadura de placas más uno. Brazar de defensa clase armadura 8. Mata gigantes. Asesino de la fe. ¿Pero qué es esto? Un pedazo de armas tiene este hombre, ¿no? La espada del valle de Milos. Final del piquero. Bueno, todo esto es que no. 30.000 monedas. Si tengo 1.000. No. No. No puedo hacer nada. Pues. Vamos a apañarnos. Con lo que tenemos. A ver. ¿Quién era el que tenía la armadura de mallas? El amigo John Botanic. Vamos a ponerte una mejor armadura. Vale. Tienes armadura 1. Si te pongo la laminada. Tipo de objeto ronio. Armadura 0. Y esta la vamos a ver. Perfecto. Más cositas. Escudo mediano. Mira. Ahí ya le vamos a cambiar. El escudo pequeño por uno mediano. Ahí mejor. Vale. He comprado un escudo de más. He comprado un escudo de más. Bueno. Pues lo vendo ahora. He pedido dinero pero bueno. La flecha es para aquí. Este es para vender. Pues mira. Si es para vender. Allí. Lo que sea para vender se lo doy a mi personaje. Las gemas. A la bolsita. Eso es. Bueno. Pues de momento así. No puedo comprar nada más. Porque no hay cash. No hay dinero. Y tengo que pasar por más tiempo. El deber me llama. Vale. Sigamos mirando por aquí. A ver. ¿Esto qué es? ¿Un barco aquí? En medio de la idea. ¿Qué es esto? Madre mía. Madre mía. ¡Sí! Oswald Tuerce Violín. Oh, hola. No voy a entrar. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Quién sois? Desde luego. Primero hay que presentarse. Qué maleducado soy. A veces estoy tan insimimado en mi trabajo. Me llamo Oswald. Oswald Tuerce Violín. ¿Qué es este lugar? Oswald. Bueno. Esta nave es mi hogar. O por lo menos lo ha sido desde que me estrellé aquí hace alrededor de un año. Sí. Lo sé. No hay gran cosa. Pero algún día volverá a estar en una pieza y en el aire de nuevo. Mmm. Entiendo. ¿Qué es lo que hacéis? Soy un inventor de alguna manera. Fabrico cosas. Cosas que tienen como fin mejorar la vida de los demás. Como esta nave, por ejemplo. También tengo interés superficial en la alquimia. ¿Os gustaría examinar alguna de las pociones que he creado? Claro. ¿Qué clase de pociones tenéis? Tengo de todos tipos. Ahora mismo estoy trabajando en un brebaje especial para los granjeros de Kuldahar. Algo que les ayudará a proteger su ganado de este frente frío tan violento que parece haberse establecido sobre el valle. Varios granjeros fueron bastante amables y donaron algunas vacas que servirían de cobayas para mis experimentos. Ja, ja, ja. Ya veo. ¿Tenéis algunas pociones que no pueden ser útiles? Lo más seguro. Estaría más contento si os puedo suministrar alguna poción que podáis necesitar. Pagando por un precio justo, claro. Claro. Veamos qué tenéis. Vamos, que nos venden pociones, ¿no? Pero si ya estoy tieso de... Para comprar armas, pues fíjate, para comprar pociones. Bueno, pues este hombre nos identifica objetos y nos vende pociones. Bueno, se va. Así se hará. Así se hará. A ver, tenemos tres puertas aquí. A ver, venís. Taberna Rodiga de la Rez. Vamos a empezar volviendo aquí. A ver qué es esto. Anda. A ver. A ver. A ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Le hemos dicho que formamos parte de la expedición y que, bueno, la mitad de la expedición cayó enterrada en una avalancha. Mis condolencias por vuestros camaradas caídos. ¿Qué sucedió? El paso está nevado y para complicarlo aún más hay una horda de criaturas en el paso, siendo la mayoría orcos y trasgos. Dudo que las caravanas consigan abrirse paso durante bastante tiempo. Sin duda son unas noticias reprimientes. Me temo que las cosas aquí en Culdahar no están mucho mejor. Desearíais haberos quedado en Ishaven. Vale, bueno, no está mucho mejor, seguiremos mirando. Vamos a entrar a la posada, no estamos un trago, ¿no? Después del viaje hemos hecho... A ver... ¡Lisanne! ¿Quién es esta persona? Bienvenido viajero, aunque puedo ayudaros, me gustaría haceros unas preguntas. Os ayudaré si puedo. ¿Qué os gustaría saber? ¿Quiénes sois? Soy Lisanne la tabernera, si os puedo servir el narco solo tenéis que pedirlo. ¿Qué hacéis aquí, Lisanne? Como dije, soy tabernera, ayudo a hacerme cargo de los clientes, sirvo comida y bebidas, converso con la gente y escucho lo que tienen que decir. Se aprende mucho si os tomáis vuestro tiempo para escuchar. ¿Habéis oído algún rumor que podéis compartir conmigo? Bueno, escucho historias. La gente ha estado hablando de la avalancha reciente, del Valle Encantado, de la gente desaparecida, de los monstruos y de Arundel. ¿Ha desaparecido gente? Sí, hay gente que se ha fumado sin dejar rastro. Recuerdo algo sobre la esposa de un hombre que desapareció. Su marido hizo el petate y lo dejó todo para ir a buscarla. Otro es el hijo joven del herrero. Podríais hablar con él si es que os interesa. Ah, anda. Del Valle Encantado. La mayoría de la gente lo llama el Valle de las Sombras. Ahí es donde tenemos que ir. Allí siempre está oscuro, como si hubiera una penumbra o si fuera una noche iluminada por la lluna. Da igual. Hay quien dice que los espíritus de los muertos vagan por el valle. La gente ya no va allí. Tienen miedo. Quizá alguien debería hacer algo al respecto. Muy bien. Tengo que marcharme. Vamos a hablar con el Witkom, que es el taberrero. Bueno, vamos a tomar una copita. ¿Os parece, chicos? Bueno, parece ser que el paso ha dejado caer y otro lo ha dejado más. Bienvenido a la bodega La Raíz Forastero. Me llamo Witkom. ¿Qué os apetece? ¿Una bebida? ¿Algo de la cocina? ¿Una habitación para pasar la noche? ¿Una habitación? Lo siento, pero no puedo ayudaros, amigo. Mirad a ver si tienen la sombra al atardecer, al lado opuesto de la aldea. Mira, el posadero está obligado a tener libres algunas habitaciones y también está desesperado por alquilarlas, ya que al parecer los pasos no van a dejar pasar a ninguna caravana más durante un tiempo. A ver qué tienen para comer y beber. Vale. Bebida y el precio. Tenemos 1.093. Vamos a ver que cada uno se tome una copa. A ver. Sir Rafford, te vas a tomar un aguamiel de raíz de corzo. Bueno, estos son rumores. A medida que la tomamos, vamos descubriéndolo. No pongáis los pies en el valle de la sombra, no es un lugar para los vivos. Y mientras los muertos se ocupen de lo suyo, nosotros nos ocuparemos de lo nuestro. Vale. Tú te vas a tomar una cerveza negra de Luskan. Vale, no ha escuchado nada. Tania se va a tomar una sidra crujerrodillas. No ha escuchado nada. El amigo John, sabia del árbol de Ocultajar. No, no lo escucha nada. Patricia, un coñac cormiriano. Hostia, 10 monedas. ¿Habéis visto alguna escarabajo en El Paso o en East Haven? Se dice que el árbol de Ocultajar los atrae a esa zona de algún modo. Se han visto escarabajos del fuego, escarabajos normales e incluso variedades gigantes en algunas de las cuevas de la zona. Bueno, y tú, una comita de vino. Vale, pues ya está. Eso es todo lo que por él no ha escuchado la tarana, los rumores. ¡El deber me llama! Vale. Tenemos que ir a... Ha dicho algo de una posada, ¿no? Sí, sí, ahora. A ver, aquí hay algo para coger. Nada. Y una aldeana que tampoco creo que no le diga nada. Se está calentito frente a la chimenea, ¿eh? ¡Sí! Vale. ¡Sí! Vamos a ir a la posada para descansar y demás. ¿Por aquí? A ver, la suma de la atardeción está en la posada. Se va abriendo el mapa. Todavía queda esta zona para probar. Vale. ¡El deber me llama! Alwin. ¿Buscáis una habitación o solo queréis dejar entrar el frío? No tengo habitaciones para los holgazanes. ¿Me enseñáis algo de dinero o yo os encenderé la puerta? Un poquito a borde, ¿eh? El posadero este, ¿eh? Bueno, el posadero. El de... El de los tal, vamos. Estoy buscando una habitación. ¿Sí? ¿Queda alguna libre? Sí, nos queda algo de espacio. Pero no quiero ir a hablar de una rebaja en el precio. ¿Veis? Esta es la única posada en el pueblo. Así que ni siquiera penséis encontrar una oferta mejor en ninguna de la otra parte. Muy bien. Veamos qué habitaciones tenéis. Mira, este tiene categoría noble. ¡15 monedas la noble! Hombre, pero ya tienes tu chimenea. Una mesita para tus cosas. Esta vale el 9. Joder, es mucho más caro esto que el pueblo de Itchaven, ¿eh? Vamos a coger la de mercado de momento. Vale, pasamos la noche. Vale, listo. Y bueno, ya vamos a dejar que Patricia se divierta un poquito. Vamos para arriba, Patricia. A cotillar por ahí en las habitaciones. A ver qué hay. A ver, ¿qué tenemos? Por aquí. Mira. Esto es... Un collar trachonado con gemas de fíos. Madre mía. Me gusta trastear con la ladrona. A ver qué encuentro por aquí. Mira, la mesilla. Cerrado. Eso hay que abrirlo. Ceradura forzada. Anillo del legado de Idan. A ver. Collar. Una pieza de metal. Este sencillo anillo de plata lleva una inscripción en su interior. Parece que la inscripción fue grabada por un platero experto. Al pueblo de Kuldahar, si el atardecer cayera sobre mí y ya no estuviera con vida, os lego la sombra en el amanecer. A ver, por favor, cuidad de ella, como lo hice yo, el último del linaje. Esto quiere decir que por tener el anillo la posada pasará a formar parte de nuestra propiedad. Aquí no hay nada más. Vamos para abajo, a ver. A ver. Habla con el tío este. ¿Quién sois? Alwin. Quizás debéis. Dice, soy Alwin y quizás haber subido hasta allí arriba hace que no me volvéis bien del todo. ¿Queréis una habitación o no? Mi posada es la única del pueblo, así que ni siquiera pensáis en encontrar una mejor. Así que esta es vuestra posada. Bueno, encontré un anillo en una de las habitaciones de arriba que hace que aparezcan algunas dudas al respecto. Toma. ¿Eh? ¿Qué? Este anillo tiene una inscripción en el interior que parece el manifiesto auténtico de la posada. ¿Por qué vais a ser vos el propietario cuando este manifiesto dice todo lo contrario? Oh, así que ahora tenéis la espalda cargada por forzar las cajas fuertes que os encontráis por el camino en las casas de la gente, ¿no? Antes de que me acuséis a mí de hacer algo mal, quizás deberíais miraros vos mismo. Sois un paladín, ¿no? ¿Qué está haciendo un soldado más santo que vos forzando cerraduras? No puedo excusar la acción, pero podría haber un crimen mayor que debe ser investigado. El hecho de que conocié la existencia de este anillo hace que incluso esté más seguro de que sois culpable de algo. ¿Sabíais desde el principio que este anillo estaba arriba, subiendo las escaleras? ¡Toma! No, no, no. No sabía que estaba cerrado con llave ahí arriba. Mirad, no tengo que dar explicaciones a... Tenéis razón. Llevaré el anillo de Aidan a los ancianos del pueblo y dejaré que ellos decidan cómo tratar este asunto. Quizás puedan llamar al espíritu de Aidan con el anillo y hablar con él sobre esto. Así se hará justicia. ¡Olé! Mirad, un momento, esperad. Esto es lo que ha pasado. En primer lugar, nunca le puse la mano encima a Aidan. ¿Así que Aidan está muerto? Bueno, sí, pero no es culpa mía. Viene a la posada una noche después de que me abriera camino a través del paso de Kuldajar. Miró y allí estaba, tendido en el suelo de la posada, frío como una piedra. Yo ya había recorrido antes el paso, incluso hablé con el viejo tonto un poco y sabía que no tenía ninguna familia. ¿Qué hicisteis con el cuerpo? Han habido rumores de gente desaparecida, así que enteré el cuerpo fuera del pueblo. Y entonces, bueno, conseguí un lápiz y algo de tinta y preparé un manifiesto. Agradecido, le despojé de sus pertenencias. Y debería haber tirado ese maldito anillo, pero no estoy haciendo daño a nadie. No tenía ninguna familia y esta ciudad necesita una posada. Muy bien, pues entonces ¿por qué lo hiciste? Probablemente no seréis capaz de vender este lugar. La temporada de tormenta cierra la ruta de las caravanas tan a menudo que no sacaré ningún provecho. Toma otra vez en la boca. Lo sé, es solo que... No sé, estoy harto de viajar y de repente tuve el anhelo de establecerme. La culpa es del mediano que hay en mí, supongo. Al menos no intenté plantarme en alguna madriguera de topo glorificada y fumar una pipa de semillas hasta que me muera de aburrimiento. Aunque esté bien que no hiciera daño a Aidan, no deberíais haber ocultado el cuerpo y falsificado el manifiesto. Había gente aquí que probablemente le conocía y se preocupaba por él y les hubiera gustado darle el último adiós. Además, tal y como indica el anillo de Aidan, la posada pertenece a Kuldahar y no a vos. Lo que hicisteis estuvo mal. Sí, bueno, antes de que empecéis a sambonearme, parece ser que necesitáis dejar vuestro hábito de entrar por la fuerza. Eso apuesta al ladrón. Y por lo que creo, eso nos sitúa en el mismo nivel. ¡Qué cabrón cómo las devuelve, eh! Es justo. No obstante, quiero que habléis con los ancianos de la ciudad y les hagáis saber lo que habéis hecho. Si no lo hacéis, yo hablaré con ellos. Y será peor para Vox a la larga. Mira, quizá, quiero decir, ¿cómo evitaréis que salgáis del pueblo? Bueno, no llegaréis muy lejos. Una avalancha ha cerrado el paso y además hay sacadores buscando por todas partes en las montañas. Es mejor confesar a los ancianos. Acabamos de ganar 4.800 puntos de experiencia por descubrir esto. Está bien, de acuerdo. Maldición, iré a hablar con ellos. Y ahora dejaré molestarme. Muy bien, regresaré más tarde para comprobarlo. All win. Adiós. Toma, y subimos de nivel con Serbragford. Genial. Subimos de nivel. ¿Qué le podemos poner a Serbragford? Le vamos a poner otra petición mayor. Vale, perfecto. Muy bien. 39 puntos de vida. Estupendo. Bueno, pues aquí poca leche más. El deber me llama. El deber me llama. Bueno, amigo. Pues aquí seguimos explorando Kuldahar, pero ya en el próximo capítulo, mira, todavía queda el templo y esta zona que no hemos visto y esta de por aquí. Seguiremos ya el próximo día. Hemos llegado a Kuldahar. Nuestro destino es el Valle de las Sombras, pero antes tenemos que hacer aquí compritas. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. No, 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 no Gracias.